TV GAPE, el primer canal de noticias por internet. Pasamos ahora con la ciudad de Chihuahua con una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 9 grados con el día parcialmente nublado. Nos trasladamos ahora a la parte norte de la República Mexicana con la ciudad de Reynosa con una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 11 grados con 70% de posibilidad de lluvia para que tome las precauciones por ahí. También tenemos a la ciudad de Victoria con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 13 grados con 60% de posibilidad de lluvia. Muy probable que también caigan lluvias por allá para que también tome las precauciones debidas. Ahora nos trasladamos a la parte céntrica de la República Mexicana con la ciudad de Guadalajara con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y la mínima de 13 grados con el día mayormente solear. También tenemos a la ciudad de México con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 15 grados con 0% de posibilidad de lluvias. Ahora nos trasladamos a la parte final, la parte sur de la República Mexicana con la ciudad de Oaxaca con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 14 grados con 10% de posibilidad de lluvias. Y ya por último, la ciudad de los vacacionistas, la ciudad de Cancún con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 19 grados con el día parcialmente nublado. Bien, esto fue todo por hoy amigos de TVGAPE, yo me despido, soy tu sabidora Karen Mendoza y te espero el día de mañana. Te mando un besote y que sigas pasando un excelente día.